Soy el capitán de corbeta, cuerpo general, piloto helicópterista, Miguel Ángel Ramos Machorro. Actualmente soy el comandante del MI-17, matrícula 2206, perteneciente a la Secretaría de Marina. Este aeronave consumó un promedio de 800 litros de turbosina por hora. Nosotros venimos aquí con la finalidad de brindarles el apoyo con los vuelos, pero la limitante que es que no tenemos turbosina aquí en el área donde estamos desarrollando las descargas. Sería muy importante que de alguna manera se gestionara lo necesario para que una pipa de turbosina estuviera aquí en el área y nos brindara el apoyo con combustible para nosotros no tener que ir a recargar al aeropuerto más cercano que es Querétaro y que nos queda aproximadamente a 80 millas, lo que perderíamos prácticamente hora y media de vuelo en ir y regresar. Entonces esa hora y media de vuelo, el traslado para ir a recarga, la podríamos utilizar para el apoyo ya sea con el dispositivo del Ivalde o para transporte brigadistas. Muchas gracias.